¿Qué es la Navidad? Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas que nos esté viendo, de qué país nos vean o de aquí de México, yo soy Oscar, pues como ustedes saben, mi hija me acaba de hacer una pregunta muy importante que es la Navidad, la Navidad es algo en donde nosotros pues muchas veces celebramos con toda la familia, antes que lo material, antes que todo lo material y las cosas que son materiales, yo siento que lo más importante es el disfrutar con la familia, el estar con la unión familiar y principalmente salud, antes que cualquier cosa, y pues para mí es lo más importante, la unión familiar y la salud, espero pues que disfruten este video con mi hija, yo la verdad estoy muy agradecido con Dios de tenerla de hija, a esta gran mujercita, discúlpenme se me quebró la voz, pero es lo más importante para mí, y pues a todos ustedes les deseo que tengan un bienestar muy grande, una salud muy grande, y bienaventuranza entre todos ustedes, y la unión familiar principalmente, disfruten mucho amigos, feliz Navidad. Para mí la Navidad es recordando que tenemos que estar en paz con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con todo el mundo, ¿por qué? Porque van a ser entre Dios, y es la fecha más hermosa y más bonita que une a todas las familias, es el día muy especial para Dios, que van a ser, y para nuestra Madre Santísima. Y a todas las familias que se unan en oración, por todos nuestros hermanos que se fueron, y que no olvidemos que la vida es muy hermosa, y cada segundo la debemos de disfrutar. Gracias a darle a Dios, por todos los bienes que nos ha dado, gracias a todos y a los que me están viendo. Para quien no sepan, ella es mi abuelita, nos acaba de dar unas bonitas palabras, y bueno, ya le entró el sentimiento, ya no le vamos a preguntar más. Bueno, pues después de estas entrevistas aquí en mi casa, nos vamos a aventurar aquí, a ver quién nos quiere decir algunas palabras para ellos que es Navidad, así que vamos a ver a quiénes agarramos por acá en Fraganti. Para ustedes, ¿qué es la Navidad? ¿Navidad? ¿Un momento de compartir para Navidad? Sí, el momento de estar con la familia, y paz, y trae tu vida. Muchas gracias. ¿Para ti, qué es la Navidad? Ay, la época más bonita del año. ¿Qué significa para ti? No, pues no. Es bonita y a la vez triste por todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero en épocas anteriores, pues se sentía hasta algo bonito en mi corazón, porque es, pues son las épocas más alegres, porque convives con gente, así con los vecinos, estás tranquila, se siente como una paz. La gente ha sido muy amable, muy linda, nos han dicho cosas muy hermosas, y espero les esté gustando. Chicos, ¿para ustedes qué es la Navidad? La Navidad, para mí, es una reunión entre familia, para disfrutar y tratar de pasar un momento ameno. Digo, aparte de todas las celebridades, que es que venga tu familia, lo que consumes, lo que comes, y eso se trata de la armonía y la paz que tienes en familia. La unión, ya sea con tu familia, que compartas con parte de la celebración, también salir con los vecinos a celebrar parte de esa felicidad. Muchas gracias. ¿Qué es la Navidad? Ay, es recibir tu familia, estar en unión con ellos, aunque sea lo poquito que pueda uno convivir, pero estar todos juntos. Para mí, esa es la Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, hasta aquí llegó este video. Ya saben, si les gustó, vayan aquí abajo a la campanita, suscríbanse, síganme aquí en Instagram. Espero les haya gustado mucho, a mí me gustó todas las palabras que nos dijo la gente. Espero a ustedes también les haya gustado. Y les deseo una feliz Navidad, que le hayan pasado excelentemente bien y nos vemos en el próximo video.